Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Estamos por aquí con el... ¡Al cabrón, tío! ¿A qué vas? Escúchame, ¿qué es que estábamos? Eh, eh, estás hablando por el micro, Pablo ¿Funciona? ¿Qué? ¿El micro funciona? ¿Estás hablando por el micro del juego? Sí Mentira, mentira Te lo juro Te lo juro Has hablado por el micro No sé qué lo has hablado ¿Qué? ¿Qué? Sí, qué, sí ¿Te voy a conseguir? Te lo digo en serio, eh Es que, os explico, gente Eh, no estoy tan emocionado por eso Sino porque... Bueno, sí, estoy emocionado por eso Porque es que a Pablo nunca le funciona el micrófono No funciona ¡Toma! ¡Vúlgula! Hostias, cabrón, pues me ha quitado 54 de vida ¿Y qué coño? Estaba en medio metro Un descalea principal ¡Venga, va! No he visto ya Estamos aquí todos africanos Yo grabo, sí, vale Sí, 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 sí Vale, me da en el pie Eh... En la puerta Estás seguro ¿Muerto? ¿Muerto, ahí está? Detrás, detrás, derecha Ahí, laigo Venga, va a ser la... Muerto, ahí con... Púlgula Es un problema de no Eh, me voy a mutear ahora Y me vas a escuchar, eh Venga, venga No me trolees Venga Ahora me acaba de la arma Vale Sí, estáis todos tocadísimos, o sea Sí Literalmente No sumáis 100 de vida entre todos No, es que no llegaremos ni a 50 20 Vamos a hacer matematías 20 40 42 50 50 y pico 50 y pico 60 Vamos a poner ¿Cómo vas a hacer 60, Pablo? 50 y pico 50 y pico Que la mano 50 y pico Si estoy ya 4 y el gollo está tirado Sí 50 y pico Bueno, contando al gollo Contando al gollo Yo te ayudo Yo te ayudo Toma Vale Venga, espérate Ahora que igual no se escucha Con el mero de fa Está troleado Lo sé Es que lo sé Que no, que no Te lo digo en serio Vale, hazlo si quieres Vale Caramelo Like, me gusta Una suscripción Caramelo Like, me gusta Una suscripción Sí, mentira Mentira No, no se me escucha Sí, te estoy escuchando Ha dicho Caramelo Te has quedado un rato para no dice Un like Me gusta la suscripción ¿En serio? Caramelo El gris flipando Hostia Que me funciona el micro ¿Qué te lo he dicho? Fíjate que me has pegado un tiro Me has da igual porque he dicho Pablo, se te escucha Hostia Es que por eso Es que siempre Ha estado bugueado Nunca ha podido hablar Y ahora por fin puede Se ha desbugueado Sí Qué guay, tío Lo peor que estabas hablando No sé si estabas tocando algo Y digo Pablo, el micrófono Pues ya puedo jugar Con lo que eres Perfecto A tope Vale A ver, primera ronda No he hecho nada Pero bueno ¿Cómo que no? Me has pegado un tiro Un tiro más piquito Escucha, 54 vidas No sé de dónde me lo has dado Pero canelito con la pistola ¿Sabes? Madre mía Joder Ya no te presento más en los vídeos Es que cada vez me estaba acercando Me está acercando el codo Y justo Pongo la mano en el atón Y si me hago un tiro Lo sé, es que no sé Dos y copa tal, tío Toma Madre mía Vaya vete lo he chackeado Me ha acertado Tu guapo Rápido Ahí a tope A tope A tope Vale, según he visto Estaban aquí de Mirad Mirad cómo tapen los techos Así que me abrieran los suelos ¿Vale? O sea, perdón Los techos a nosotros también Es decir, el suelo ¿Qué van a morir? Sí Pues Eso espero Si no me matan ahora a mi mamá Porque yo estoy haciendo Una estupidez muy grande Los techos Tengo que ir a por eso Literalmente no No he muerto No sé por qué Tiene más brijo ¿Vale? No No Puto caid Hostia, cabrón Que el puto me abriga a tope Y encima el caid Tiene una carga Y no la ha tirado La madre que lo parió Eso ya sé que esto Le he dado muy bien Sí, sí, sí A ver, tú aguantas Ahí vas a jugar Venga, vas a jugar No, el cabrón Este ni se me mueve Tú, dale Me he caído aquí El jägger No hay jägger, perfecto Vamos hacia abajo, ¿vale? Los atacantes han encontrado Una bomba De cien Cargo de arma Toma Esa es la siguiente va a por mí Vale, se ha comiado el caid De escaleras, ¿eh? Tranquil Eso es mía Vale, me está viendo Vale, ya morí Poblete Es que lo sabía, la verdad Que te ayuda, ¿eh? ¿Dónde? Por la apertura Por la brecha ¿Se tiene una apertura? Vale ¿Cubre el rojo? Vale ¿Una alfonda de apertura? ¿O está? ¿Vac? ¿Ya? Cógeme tú de escalera, ¿vale? Sí Aquí está con verde, ¿verdad? Sí, yo estoy verde Pobre el médico Que te va a hacer malo Voy a estar calera, ¿vale? Hostia No me ha acordado Aquí está Madre mía Qué guarro la gente ¿Pero qué es esto? No puse en los cerdos, tío No, no puse en el perro No puse en el perro No puse en el perro Toma ¿Es quién es el último? It's outside It's outside No, no, está en la apertura It's time, mate Yeah, yeah Y with you, Mosse ¡Qué cerdo! ¡Qué guarro! ¡No! Pero en la apertura A rotar el cabrón 10 segundos y fuera Nice You're amazing No, no puse en el perro Yo le piqué al coño Dios, pero escucha Lo más 3 hard que he visto en mi vida Estaremos en, vamos En cobre 8 Madre mía Para la gente que no sepa Yo estoy en el ranking Porque estoy en la cuenta de mi hermano y tal Y porque quiero subir del rango Y estamos en el ranking, ¿vale? Y entonces pues eso Estaremos enfrentándonos ahora mismo Oro, Platino Sí, será oro 1, Platino 3 Este era esto Madre mía Es lo peor del mundo O sea, enfrentarse a estos rangos Es lo peor del mundo Porque es que la gente se piensa Que están pro liga y juega Tío, si tiene que estar 10 horas aguantando Un pixel Lo aguanta Dios mío Soy yo y he entrado 8 veces Tú, madre mía Qué pesadilla Dios Sí, buena, buena, buena Bien, bien, bien A tope El puto caís, tío ¿Qué pasa? No te has tirado la carga Claro Si, si Está viendo el tío Que me está petando con el Con Maverick Y con Fatshary y tal, ¿vale? En plan, cabrón Y además lo peor ¿Sabes qué pasa? Que me estaba mirando el caís En plan, cabrón Pero algo Yo hoy en plan digo Tío, ¿qué es esto? Me voy arriba, ¿vale? Me voy arriba Vale, pues esto va a ser Trae hardeada padre, tú No, te vas a... Voy a reforzarte arriba Voy yo, voy yo Voy a reforzarte arriba Ah, vale La gente ahí a tope Pero es cierto, ¿vale? O sea, los peores rangos son estos Para jugar Imposible La gente ve un partido Pero yo creo que se queda aquí Y vengo Let's go Vale, ¿quieres que está arriba conmigo? Tú eres el caphan Ok Vale No pensaba que ven aquí a rusear Todo igual Toma Que no ha muerto El lesión Vaya Sí, sí, sí Eso Les van replantando Haciendo Vale, no te preocupes Tira este 4 Vale, acaban de abrir ventanas Van a entrar por Nighty seguramente ¿Vale? ¿Por dónde? Por Nighty Vale Hola ¿Y eso? Me ha encantado, ¿verdad? Sí, sí, sí Se ha rayado, chavales Yo quisiera Cover me ¿Ya caímos así? Fuerte conmigo uno, ¿vale? Nice One more Eh, puerta, ¿eh? Le disparo y le das Bueno Otro más Otro más Otro más Está en la ventana Ahí agotando Nice Good job Good job más, sí Good job, boy Nice Qué bonita Bueno, han llegado a atacar el punto Lo que se ha hecho la ronda del moci No pisa en la casa No pisa en la casa, tú Eso es bueno Pero para que veáis O sea, en este caso Eh, defensa Muy, muy, muy arriba, ¿eh? O sea, el moci En el momento que ha matado a alguien Por su lado En plan, vale Sé que no me viene nadie Vamos a apoyar al compañero Sin tener que decírselo, ¿vale? En plan, ha sido perfecto, tío Bueno, igual le hizo Moci, cover me En plan, que me cubre, etc Pero lo ha hecho el tío muy bien Vamos a tope, tú Una finca Uf, una finca es muy troll, ¿eh? Pues... Me pillo ¿Qué me pillo, tío? Es que aquí no tengo nada así troll No, me he troll, ¿no? No quiero ganar No, yo me pillo un sacho Por pillándolo Porque no se va a pillar Cero mal Vale, vale Pero de hecho Hemos hecho muy bien La defensa arriba Además ha sido muy buena Esa rotación de pablete Hacia arriba Muy bien Pues literal Lo que tienes que hacer En este mapa es eso O sea Y además Sabiendo cómo juegan Que llevan dos rondas Haciendo lo mismo El tema de abrir techo Bla, bla, bla No sé, no sé cuánto A tope Digo, sabemos exactamente Lo que iban a hacer Iban a ir arriba Y nos iban a abrir los techos Y... Y para abajo Sí, sí Les aguantamos dos, tres tíos A arriba Y listo Ha sido muy... De manual, vaya Hay que salirse del guión Como dice Flippin Exacto Hay que salirse Hay que ser Totalmente Flippin es un grande No hay que salirse del guión Me he visto todas sus películas Es broma Flippin es muy buena gente Lo conocí en Madrid O sea, en Madrid, no En Valencia Ladrinjas de Valencia De hecho, yo me he hecho una foto Gracias a ti Sí Pablo se hizo una foto con él Gracias a mí Porque estaba así como Muy vergonzoso y tal Y dice Ay, mira Flippin Qué chalado Y se da Ponservers Y eso, en plan Y se hizo la foto En plan súper contento Pablo, en plan flipando Todo el día En plan de Es que Soy Hay pocas veces que me pongo así Al ver a una persona Porque yo tampoco soy mucho De pedir fotos y tal Pero Ya, pero es alguien Al que as minas O as mirabas Bueno, sí As mirabas y tal Desde hace un tiempo Y es normal No sé por qué Por aquí arriba Sí, por rusear Pero bueno Hay que ser No sé, ese No sé Está saliendo por la puerta La puerta esa Vale, a ver si no me ve Que no se le tiene puesta la cámara, tío Si no lo baiteaba Vamos, cabrón Tenemos que darle Otro, le hice Vale ¿Entramos por ventana? Dronea ventana Vamos a entrar por ventana ¿Qué ventana? ¿Qué dices? La de Knighty Vale Vale Tienes a la cabera A la Valkyria En la puerta justo Vale, parte izquierda Al lecho lo tenemos en verde Al lecho lo tenemos en verde En la escala roja Al momento nadie Vale, ¿Quién es el caberto? Green is clear Go, go Go, green Tira, tira, tira Vale, hay uno más No, no Se ha cargado la Valkyria Fuck, sorry Sorry Guardo Go, go Ay, mis caderas Buenas stairs Sí, acaba usted de venir Y el Jager por las caderas, tío Míralo Eso es Es allá ¿Qué hace? ¡Ay, Dios mío! Se la lía ¿Qué hace? Ah, lo que hace su ritmo, ¿sabes? Sí, sí, le he traído Ah, se la anticipa a unos malos Hostia, pero vaya a tirar A un green, ¿ok? Ah, te hemos durado, te hemos durado Sí, sí Vale, vamos a puto Pues chavales Aunque hayamos hecho un 2-0-2 Ahí en plan La verdad es que ha sido una partida bastante Sencilla En ese sentido Porque han hecho Los típicos Pero bueno Lo hemos contrarrestado Mi gente Un placer Y me ha encantado la defensa Que hemos hecho arriba Defensa De guión Siguiendo el guión Claro que sí A tope Siguiendo el guión